Ante la reapertura de la actividad económica, habrá mayor acercamiento y exposición de la población en lugares de alto riesgo de contagio del COVID-19. Veamos algunos de mayor riesgo, que lo determinan por la cantidad de personas como principales vectores de transmisión del virus que se congregan en sitios públicos. Los principales son los hospitales, donde se puede recibir gran carga viral, mayormente donde están tratando a los pacientes. Otro de los lugares son centros comerciales de gran tránsito de personas, los mercados locales por la estrechez de los puestos y las áreas de paso, los templos ceremoniales cerrados y en momentos de mayor congregación, los centros deportivos de masiva asistencia y contacto directo, los centros educativos, universidades por la relación cercana entre alumnos y maestros en todas las actividades, las fábricas de maquila y centros laborales donde no se regula el debido distanciamiento físico, restaurantes, discotecas, salas de teatro y cine o actividades de conciertos y espectáculos públicos de masiva asistencia. Otros lugares de alto riesgo de contagio son los aviones y aeropuertos, así como las terminales y unidades del transporte colectivo. Los riesgos lo determinan por ser espacios cerrados, contactos directos, la aglomeración de personas, tiempos de permanencia en el lugar, el comportamiento de las personas y la poca o nula aplicación de las medidas de bioseguridad. Pueden llegar a todos y cada uno de los lugares, si es necesario, siempre y cuando usted se asegure de completar el protocolo de protección para no ser contagiado y garantizar su salud y la de su familia.